Oye, te quedo un punto porque esto es un gran tema que voy a tocar. Ya lo dije en otro lado, pero lo vuelvo a tocar porque está con madre. Este, cuando yo iba en la universidad, tenía varios compas, ¿no? Y todos eran bien obtusos, güey, de que... No, güey, si no te gusta el metal, güey, no vales verga. De ese tipo, güey. Sí, señor metalero enojado. Señor metalero enojado, preparatoriano. De pelo largo y apestoso. Apestosos, bien apestosos. Ok. Ya se bañan, pero antes no se bañaban. Este, güey, los tiempos lo exigen. Ya tienes que ser limpio. Hay que ser higiénico. Sí. Digo, creo que si no se pusieron las piedras con el COVID, ya. Sí. Darío, ¿me puedes hacer el favor de pasarme mi café, por favor? Para acompañarlos en esta travesía. Darío está aquí, patrocinador oficial de este programa porque... Yo también vi por ahí, también por ahí que tú batallas... O no batallas, sino que tus redes sociales casi no las contestas en mensajes, ¿no? Que tienes a la gente que tú quieres tener en contacto con principal. Y de todos modos así, ni siquiera... ¿Cómo sabes eso? ¿Dónde dije eso, güey? Pues mira, parte de las responsabilidades que tengo son investigar a mi invitado, ¿no? Entonces... Chato, se va a saber que tengo el pito chico también, ¿eh? ¿Confirmas o no, Darío? Y Darío dice, desde allá la sé. Con el meñique. Con el meñique. Pero sí, me estabas platicando de... Sí, te estabas platicando de que en la universidad, güey. Tenía amigos bien obtusos y yo escuchaba un chingo de música, güey. Escuchaba... Bueno, no nada más voy a hablar de música en general. Y íbamos a comer, güey. Y comíamos, no sé, empanadas de pescado, güey. Y yo decía, ah, se están bien vergas. Y los demás de que, ah, no mames, están bien culeras. O escuchábamos música, güey. Y yo les decía, no mames, escuchen esta pinche rola de salsa. Está bien verga, güey. No, güey, está bien culero eso. O no sé, güey, tomábamos alcohol o lo que sea, güey. Y yo era de que, mira, este ginebra y la verga. Y yo, qué asco, güey, vete a la verga. Y luego me decían el mamas todo, güey. Porque decían que yo mamaba todo. De que, ¿todo te gusta, cabrón? Y yo decía, pues, güey, está bien verga. O sea, creo que es la belleza, güey, de encontrarle lo bueno a todas las cosas, güey. Está bien chingón, güey. Y no se queda ahí. O sea, no es nada más porque sí. Hoy día, güey, te puedo decir que gracias a eso, güey, tengo la oportunidad. O sea, me abren oportunidades bien cabronas porque conozco muchas cosas que había explorado antes, güey, ¿sabes? O sea, no es como que llega alguien y me dice, güey, ¿conoces el gin? Y yo, no. Ah, sí, güey, a huevo. Sabe bien verga. Sabe como, ah, sí, güey, a huevo. Oye, güey, has escuchado a Héctor Lavoe. Claro, cabrón. Pinche salsa mamalona, güey, y la verga. ¿Sabes? O sea, como que eso me abre la posibilidad de poder platicar con mucha gente de muchas cosas, güey. Y en ese entonces me decían mamas todo, güey. Y hoy digo, ¿de quién te burlaron, cabrones? Ya ven, ya ven. Güey, es primordial. Y bien de gratis, la neta. Sí, güey. O sea, ¿por qué llegarías a hacérsela de pedo a alguien por disfrutar algo? Exacto, güey. No mames, güey. Me equis. Aparte, te enriquece, ¿no? Te enriquece la mente. Y te... Aparte, digo, lo reduje bien culero a solo platicar con alguien. Pero en la vida, güey, la influencia es de todo. O sea, viene de todos lados. No nada más viene de... Si eres cocinero, la influencia no nada más viene de cocinar. Viene de la música. Viene de la gente. Viene del alcohol. Viene de las calles, güey. Viene de todos lados viene. Pues la cultura inmergida. Exactamente, güey. Entonces, entre más veas, más escuches, más pruebes, más hagas, güey, mejor te va a salir todo lo que hagas, güey. Exacto. Entre más atentos estés a los factores que pueden cambiar eso. Porque quién sabe, algún día tengas una oportunidad de... Tú vas a mencionar, güey, en otros espacios también, de que no sabes si vas a acabar un día en una peda con alguien que querías conocer para hacer X o Y cosa, ¿no? Y no sabes si esa conversación va a tener una oportunidad que tú tengas las capacidades para abordarla. Exactamente. Y más si te limitas, ¿no? O sea, es como... Exacto. O sea, a lo mejor esa persona está hablando de interfaces, güey. Y tú... Te valió verga cuando tuviste la oportunidad de aprender o no te clavaste. Pues estás fuera de esa conversación. Y quién quitó esa conversación te llevaba a grabar un puto disco con alguien que tu mamá, ¿sabes? O sea, no sabes. Nunca sabes. Nunca sabes. O, por ejemplo, también platicaba con Luis aquí de que... Pues él utiliza la estrategia de cuando va a hacer concursos de utilizar elementos de la región. O cosas que recuerden a la nostalgia del lugar donde va a concursar para implementarlo en sus ahumados. Exactamente, güey. Pues es eso. O sea, te da la posibilidad saber de muchas cosas o probar muchas cosas, hacer muchas cosas. Te da la posibilidad, como te dije ahorita, de explorar oportunidades. O sea, y si este güey no conociera los elementos locales, bueno, que podría no conocerlos, pero a lo mejor llega aquí a Chihuahua y dice... Oye, Darío, ¿y aquí qué pedo? ¿Qué chiles usan? ¿Qué condimentos utilizan? O sea, yo haría... Imagínate, una barbecue, güey, con pasado y root beer. ¿Cómo te caería eso? O sea, es una buena opción, güey. O sea, los sabores están, güey. Y la gente sería de que... Ay, güey. Sí, cabrón, pues están acostumbrados. Y más si los jueces de una competencia fueran locales, pues no mames, ¿verdad? Te los llevas. Te los llevas. Porque la nostalgia vende. Claro, güey. Entonces, creo que Rivas tiene muy claro eso. Y es un cabrón muy inteligente. Que de igual manera sabe un chingo de mamadas. Ya platicaste con él. Sí, sí, sí. También le encanta la historia como a ti, güey. Sí. A él más la de México. Y yo. ¿Qué? ¿Cómo sabes tú, puñetos? Pues es que mira, siendo honestos, pues obviamente me aventé varios de los contenidos que tienes en internet. ¿Neta, güey? ¿De los podcasts largos o qué? Claro. Porque es donde yo más puedo conocer a alguien, saber cómo se desarrolla, saber cómo abordarlo, saber cómo se desenvuelve una conversación. Hay que saber hacer la tarea. Hay que saber hacer la tarea. Y la verdad no noté mucha diferencia entre todos. O sea, obviamente hay un porcentaje. Porque pues cada, también, me imagino yo que cada persona trata de tener su propia identidad o generar un contenido nuevo. Y pues obviamente mucho está tan cerca de tu trayectoria. Pero nadie indagó en uno de los temas que más recurres de manera indirecta que es la seguridad de la guerra mundial. ¡Galú!